Podrás cubrir la montaña Y construir un castillo al centro del océano Si quieres Podrás pender toda el agua hasta el agua de mi cuerpo Si quieres Aunque ya sepas que has nacido solo Y aunque parezca nada Te pertenece Y no fui yo quien descubrió Que en el centro de esta esfera en que vivimos Hay un Dios hecho volcán Más fuerte que tú Y no fui yo Que en el centro de esta esfera azul Cuando ya no quede nada Serás igual a mí No se puede vivir Sin mirar el color De las flores que nacen alrededor No se puede reír Ni tampoco llorar Es tiempo de cuidar la vida Que no da para más Y no fui yo quien descubrió Que en el centro de esta esfera en que vivimos Hay un Dios hecho volcán Más fuerte que tú Y no fui yo Que en el centro de esta esfera azul Y cuando ya no quede nada Serás igual a mí